Esta receta de carne molida nunca la hiciste antes, estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Para empezar nuestra increíble receta iniciaré agregando medio kilo de carne molida en un recipiente. Luego le agregaré un huevo, media cebolla finamente picada, la condimentaré con dos dientes de ajo rallados, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón o paprika, media cucharadita de pimienta molida, una cucharadita de orégano seco y mezclaré bien para incorporar todos los ingredientes con la carne. Chicos, esta receta de carne molida que estamos haciendo es una receta diferente que estoy segura que te va a encantar. Una vez mezclados llevaré la carne condimentada a una mesa con papel film y con la ayuda de mis manos aplanaré bien dándole forma rectangular de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez aplanada agregaré 200 gramos de queso mozzarella rallado por toda la carne. Ahora con la ayuda del papel film voy a enrollar la carne con el queso de esta manera como lo estoy haciendo. Mientras tanto me gustaría saber desde qué país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo especial de la receta de hoy es para Mari Fonoy de España y para Carmen Troya Ramos de Ecuador. Gracias por ver nuestras recetas. Ya enrollado lo llevamos a el congelador durante una hora o hasta que esté firme. Pasado la hora, vamos a retirar el papel film de la carne de esta manera como lo estoy haciendo. Luego vamos a cortar la carne en rodajas gruesas de aproximadamente un centímetro de gruesor. Y es así como nos deberían de quedar. Ahora pasaré nuestras rodajas de carne con queso por harina. Luego en un recipiente agregaré dos huevos. Media taza de leche. Y lo condimentaré con media cucharadita de sal. Voy a mezclar bien para incorporar los ingredientes. Luego pasaré las rodajas de carne por la mezcla de huevos. Y por último la pasaré por pan rallado y repetiré el mismo procedimiento con las demás. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta la carne, para enviarte un saludo especial. Ahora vamos a freír nuestras rodajas de carne en el aceite bien caliente. Una vez que estén doradas, por un lado, les daré la vuelta para que se dore el otro lado. Y una vez estén así de doraditas por ambos lados, las reservaré en un recipiente con papel absorbente. Chicos, y ya nuestra carne de una manera única está lista. Pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si le gustó el resultado. Cuénteme si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas y Bienestar con Carolina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado. Les envío un fuerte abrazo.